Y veo lo que queda. Yo, cuando decepciono, me retiro, agacho la cabeza, la meto bajo tierra. Tú cuando decepcionas te haces grande, gigante del orgullo, me persigues, yo hundo la cabeza lentamente. Los ojos como hogueras encendidas, como si no, si no, no son hogueras, comienzan a mirar lo que nos falta, y lloran lamentando lo que queda. Yo, cuando soy consciente del otoño, dejo caer las hojas que me sobran, retiro la coraza con premura, y en carne viva dejo que me veas.